El Paraguay un tiempo llegó a ser uno de los países más adelantados de la época. Poseía grandes infraestructuras, grandes infraestructuras terrestres y de comunicación. Pero eso terminó con la guerra contra la Triple Alianza. Una guerra que enfrentó a Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay entre 1864 y 1870. Existen varias teorías respecto a los detonantes de la guerra. En esencia, el revisionismo argentino y la visión tradicional paraguaya atribuyen un papel preponderante a los intereses del Imperio Británico. Que pretendía acabar con un modelo autónomo de desarrollo como el paraguayo. Porque podía representar una competencia para sus intereses comerciales en la región. En este enfrentamiento armado, surgieron hombres y mujeres que se hicieron notorios. Claro, por sus acciones durante este terrible conflicto. Uno de ellos es José Matías Bago. A quien lo tenemos aquí para una entrevista imaginaria. Capitán José Matías Bago, ¿puede contarnos por favor su lugar y año de nacimiento? Nací en Huazucuá, cerca de Pilar, en el año 1843. ¿Qué recuerdo tiene de su infancia? Desde niño me he dedicado a ayudar a mi madre, la señora Felicia Bago, y a la familia. Con las tareas del campo, cultivar la tierra y cuidar el ganado. Según cuentan, usted fue un gran jinete y muy hábil como vaqueano. Seguro que desarrolló esa habilidad haciendo las tareas de campo. Hoy me eneco, paisajina. La verdad que conocía como la palma de mi mano toda la zona de Huazucuá. ¿Y cómo fue que usted se integró al ejército? Yo no me alisté al ejército por diversión o para probar nada. Yo soy agricultor, un hombre de campo. Pero cuando mi país y mi familia se vieron amenazados, me vi en la obligación de responder al llamado y sumarme a la defensa de la patria. ¿Y en qué año usted se enroló al ejército? Una vez iniciada la guerra, me presenté en el cuartel de Humaitá como voluntario. Y en poco tiempo me ascendieron a cabo. Muchos coinciden que usted se destacaba por su coraje en el combate, por su ingenio y además paciencia y también habilidad con el sable. No sé si fue tanto así, pero luego de participar en varias batallas, creo que me gané la confianza del mariscal Francisco Solano López. Porque me fue ascendiendo hasta llegar al grado de capitán de caballería y comandante de los Acá Monotí. Tengo entendido que usted participó también de la batalla de Tuyutí, una de las más cruentas en la historia de América del Sur. ¿Y en qué fecha se produjo eso? La batalla de Tuyutí se liberó el 24 de mayo de 1866. ¿Cuántos hombres se enfrentaron en esa batalla? En esa batalla se enfrentaron aproximadamente 70.000 hombres, 45.000 del ejército enemigo y 25.000 del ejército paraguayo. ¿Qué plan tuvo el ejército paraguayo para esa batalla? Dos columnas iban a hacer el ataque de fijación en el centro. El coronel José Duígis Díaz y el coronel Hilario Marcó. Eran los que iban a realizar la maniobra de fijar en sus posiciones al enemigo. Y los otros caerían por la retaguardia. ¿Y se logró el objetivo previsto? El planteamiento estratégico del Mariscal López fue bueno, pero en la ejecución se cometieron errores, que hicieron que se pierda el factor sorpresa. Y eso fue clave para que nuestro ejército tuviera un revés. De haberse llevado tal cual lo planeado, creo que Tuyutí hubiera significado el fin de la guerra. ¿Y por qué no se pudo lograr ese objetivo? La idea era atacar al clarear el día, porque generalmente los aliados se levantan entre las 6.30 y las 7 de la mañana. El objetivo era sorprender prácticamente en la cama al enemigo. ¿Qué pasó? Nuestros batallones avanzaron con gran lentitud debido a las dificultades del terreno. Y se llegó muy retrasado al teatro de operaciones, ya casi al mediodía. Lo que dio tiempo al enemigo de posicionarse, perdiéndose el factor sorpresa. Sin embargo, el comandante dio la orden y fuimos al ataque. Bueno, ante todas esas maniobras que realizaron, ¿qué pasó después? Aunque inicialmente pareció que se convertiría en una completa derrota de aliada, la batalla terminó en un sangriento desastre paraguayo. A las 16.30, después de cinco horas de lucha, el combate cesó y entramos en retirada. En ambos ejércitos naturalmente se produjeron bajas. ¿Cuántas bajas tuvieron tanto el ejército aliado como el paraguayo? En tan solo cinco horas de combate, aproximadamente unos 13.000 hombres quedaron muertos en el campo de batalla. 7.000 paraguayos y 6.000 enemigos, además de miles de heridos de ambos ejércitos. ¿Por qué Mitre no aprovechó la situación y realizó un contraataque hasta la destrucción total del ejército paraguayo? Mitre desconocía nuestra situación real y se negó a avanzar hasta Pasopucú, sin saber que en esos momentos éramos totalmente incapaces de contener cualquier ataque. ¿Y las acciones cómo persiguieron? El enemigo seguía avanzando. Se liberaron terribles batallas, Boquerón, Yataiticorá, Sauce, Curupagtú. Antes de la batalla de Curupagtú, López intentó pactar una paz honrosa con los aliados. ¿Eso es verdad? Sí. El 12 de septiembre de 1866, el mariscal López se entrevistó en Yataiticorá con el general Mitre en busca de finalizar la guerra, pero la entrevista fue infructuosa debido a la absoluta oposición de Brasil de pactar la paz sin la total rendición del Paraguay y que es lo que contemplaba el tratado secreto de la Triple Alianza firmado el 1 de mayo de 1865. ¿Y ante esas circunstancias, el ejército paraguayo, ¿cómo se preparó para la batalla de Curupagtú? El mariscal López dispuso unos 5.000 hombres al mando del entonces coronel José Dubígis Díaz. Entonces, construyeron una trinchera para esperar al enemigo. ¿Y en qué fecha fue la batalla de Curupagtú? El 22 de septiembre de 1866, tuvo lugar la batalla de Curupagtú. ¿Y esas acciones bélicas, cómo fueron? La poderosa flota brasileña al mando del Marqués de Tamandaré, desde temprano en la mañana y hasta el mediodía, atacó con su artillería desde el río Paraguay, las fortificaciones paraguayas, sin causarnos mucho daño. ¿Y luego? Al mediodía, las tropas enemigas, creyendo seguro que ya nuestra artillería estaba destruida, avanzaron resueltas y casi desprevenidamente, a campo traviesa, siendo prácticamente derribadas por nuestra artillería. ¿Y tras esta batalla, las bajas en ambos ejércitos, cuántos fueron? Entre nuestras tropas se tuvo 92 bajas, entre muertos y heridos, y el enemigo tuvo unas 10.000 bajas, entre muertos y heridos. A usted también se le conoce con el apodo de el pombero, o ladrón de sentinelas. ¿A qué se debe de todo esto? Tal vez porque en junio de 1866, el mariscal López me encomendó que elija siete hombres para cumplir la misión de infiltrarnos diariamente en los campamentos enemigos para observar sus movimientos, hacer sabotajes y para ocasionar algunas bajas en los sentinelas del enemigo. Luego de la batalla de Kurupagitú, prosiguieron las acciones. ¿Y qué pasó? Luego de Kurupagitú, las acciones militares se suspendieron por casi un año, pero el enemigo reforzó su ejército para retomar el avance. Entonces, en julio de 1868, nuestro ejército inició su retirada y me encomendaron la misión de quedarnos con 400 hombres a mi mando a defender la retirada. ¿Y esa defensa de la retirada, las acciones, cómo fueron? Preparamos dos líneas defensivas, una sobre el riacho Yacaré y otra sobre el paso real, un antiguo camino de la época de la colonia. ¿Y con esa línea defensiva, qué nos puede contar? ¿Qué pasó entonces? El 25 de agosto de 1868, inicia la batalla del riacho Yacaré, nos atacaron 4.000 hombres. Logramos rechazar los primeros ataques, pero al ver que nos estaban flanqueando y que corríamos el riesgo de ser rodeados, nos replegamos hacia la segunda posición en paso real. Ahora bien, ¿cuántos hombres quedaron en esa línea? ¿Y las acciones, cómo fueron? Para la batalla de paso real, ya solo contaba con unos 200 hombres. Aún así, logramos aguantar y repeler durante tres días de intenso combate, el ataque enemigo. Pero debido a la inferioridad numérica, nuestra defensa cayó completamente y yo caí herido de gravedad. ¿Qué pasó con usted ahí? Al día siguiente, el 29 de agosto de 1868, desperté en la sanidad del campamento enemigo. Era prisionero y me estaban curando las heridas. Luego me dijeron que miembros de la Legión Paraguaya querían hablar conmigo. Yo me negué rotundamente. No quería ni hablar con esos miserables traidores. Ese calificativo es muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Esos legionarios eran un grupo de paraguayos que se aliaron al enemigo para luchar en contra de su propio país, contrarios al gobierno de López, justificando como una supuesta cruzada libertaria del Paraguay la acción genocida de la alianza que mataba sin reparo mujeres, niños, ancianos. Estos traidores no se merecían ningún tipo de consideración. Al final, lograron hablar con usted y en esa conversación que le han propuesto me ofrecieron dinero a cambio de unirme a ellos y luchar en contra del Paraguay. Me ofrecieron ser traidores como ellos. ¿Y qué respuesta le dio? No les dirigí la palabra. Sabía que ya no me quedaban fuerzas y preferí morir antes que caer tan bajo. A la noche me quité las vendas para morir de sangrar. José Matías Bado, un joven paraguayo nacido en Huazucuá, un humilde agricultor convertido por circunstancias de la vida en un hombre conocido por su gran arrojo y coraje en la batalla. Murió en San Juan de Ñeembucú un 29 de agosto de 1868. Entonces tenía 25 años. José Matías murió así como tantos otros miles y miles en aquella nefasta guerra. Y siguen muriendo en otras circunstancias, en otras tantas guerras hasta la actualidad. guerras que no hubieran ocurrido si tan solo se hubiera la ley de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Gracias!